Aquí estamos querido en la Gelaguetza, Julio 2024. Obviamente estoy rodeada de personas que me están vigilando, pero aquí estamos manifestándonos para tratar de ver al gobernador y que nos dé una cita urgente para resolver el tema de agresiones que ha sufrido el pueblo de San Miguel el Grande. No, amiga, soy de prensa. Oye, ¿estás empujando a una mujer, eh? No, 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 no. Gracias por ver el video.